Sé lo que quiero hacer, una papi girl. Todo, absolutamente todo y cada una de las cosas que viene en esta colección. Así que, les invito a que se queden viendo este video. ¿Le ves? Traigo una comezón por todos lados. Yo no sé por qué hacía mucho que no me ponía esta blusa. Y esta blusa como que me da comezón. Pero bueno, eso es lo menos importante. Nomás que le quería comunicar. Chicas, como les mencioné, vamos a hacer la reseña de la nueva colección que lanzó Colourpop. Y yo, para pronto, le di click y compré absolutamente todo. Así que, si ustedes quieren ver cada uno de los productos, este es el video indicado. Ok, vamos a comenzar, chicas, porque acabo de abrir la cajita. Y no quiero que este video se nos haga tan, 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 tan largo. Por cierto, ya me siguen en mis redes sociales. Si aún no me siguen, se las voy a dejar en pantalla. Recuerden que tengo Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. En todos lados tienen que andar por allá. Chicas, si me están mirando de Facebook, recuerden que de repente les hago concursos así de que ganen 100 dólares. Y eso me pone muy, muy, muy contenta. Y bueno, pues, vamos a comenzar. Y antes de, les quiero decir, yo no soy muy fan de Barbie. Se los dejé muy claro cuando hice la reseña de Bob Esponja. Yo casi no miraba este tipo de caricaturas. Yo sé que a muchos de ustedes les encantaba, chicas. Yo creo, yo recuerdo a mis vecinditas, mis amigas. Jugaban muchísimo con las Barbies. Yo no, chicas. Yo no sé jugar con Barbies. No sé hacer eso con ella. Hola, ¿cómo estás? Ah, muy bien. Yo no sé. Prefería jugar con otras cosas de grande, vamos a decirlo así. Pero con Barbie, no soy la más fan del mundo. Pero al ver los empaques, plebes, puedo decirles que Colourpop se la voló. Vean qué bonito está. Obviamente, todo es rosa. Me puse los lentes porque, pues, yo ad hoc con la reseña de Barbie, ¿no? Se me hace súper, súper bonito todos los detalles que ellos le ponen aquí a la cajita. Esto, chicas. Les quiero decir que yo pagué 99 dólares más los impuestos. No pagué envío, pero sí, chicas, 99 dólares costó los 7 artículos que... ¡Ah! Ando tirando todo aquí. Sí, los 7 artículos que vienen en esta colección. Y lo primero que les quiero mostrar es este espejito que está súper mono. No tenía ni idea que tenía un espejo en esta colección. Dios mío, Yoshime. Chicas, es que yo aproveché y yo dije, no, yo no quiero que se haga sold out, que se venda todo y que no pueda agarrarlo. Y en cuanto salió, pum, le di agregar al carrito, cómpralo y vámonos. Y ya cuando ya miré que me llegó el número de confirmación, ya. Me valió cuete. Esperé a que me llegara. Y de verdad, no sabía que venía un espejito. Viene con su protector, chicas. Se lo acabo de quitar. Fíjense que el espejo es bien chiquitito, pero me gusta porque está compacto. Creo que está perfecto para llevarlo así como de vacaciones, en la maleta. No sé. Y está súper bonito, vean. Dice aquí Barbie por Colourpop, obviamente, y en forma de corazón. Me estoy metiendo aquí a la página, chicas, porque quiero ver cuánto vale individual. Vale 10 dólares. Pues 10 dólares. El segundo artículo que estoy mirando aquí son estas pestañitas, chicas, que dice Doll Lashes. Es solamente un par. Sí, así se llama, Doll Lashes. Son unas pestañas muy sencillas, muy naturales, muy como muy pelito marcado. Es lo que puedo mirar. Está muy bonita la caja, chicas. Súper padre. Toda rosita, ya saben. Déjenme ver cuál es el precio individual. Porque les vuelvo a repetir, yo compré todo el paquete. Tiene un precio de 9 dólares, chicas. Vamos a ver qué tal. En esta colección, chicas, nos enviaron tres duos. Son tres labiales junto con su lápiz. Vean qué hermoso está todo el diseño de las cajitas, chicas. Yo sé, a lo mejor a algunas no les interesa. Más bien les interesa la calidad. Pero digo, si el asunto es temático, me encanta ver que le pongan como atención a los pequeños detalles. Está súper padre. Uno de ellos se llama Dream House. El otro se llama Golden Beach. Y el otro se llama Malibu Sunset. Por supuesto, en la parte de abajo nos dice que es libre de crueldad animal. Pues bueno, vamos a ver qué tal, chicas. Cada dúo tiene un precio de 16 dólares. No se me hace nada mal. Vamos a ver qué tal a la hora que lo pruebe. También, chicas, algo que me llamó muchísimo la atención es este. Vean, dice Beach Party. Y por la parte de enfrente trae un montón, así como todo tipo California, you know. Les digo que me llamó mucho la atención. Esto es un Super Shock Highlighter. Es una paleta. Bueno, no es una paleta. Es un set. Ya me enredé. Es un highlighter, chicas. Es un iluminador. Pero este iluminador está inmenso, plebes. Grandísimo. O sea, no nada más el iluminador en sí, sino el empaque. Vean, está súper grande esto. Tiene un precio de 12 dólares. Es como en tonos doraditos. Híjole, me muero por probarlo a ver qué tal sale. Pero sí me llamó mucho la atención de que está muy, muy grande. O sea, no es nada práctico para viaje. Pero vamos a ver qué tal, chicas. Me llama mucho. O sea, me pone muy contenta esta tonalidad. Porque saben que son tonalidades que yo disfruto mucho en iluminadores. Que son las que yo pienso que le van mejor a mi piel. Así que vamos a ver qué tal. Y por último, estoy muy emocionada. Porque en esta colección, obviamente, no podían dejar de lado una paletita de sombras. Igual, Malibu, Barbie, todo Barbie, todo rosa. Por la parte de atrás nos vienen todas las tonalidades. Contiene 1, 2, 3, por 1, 2, 3, 4, 5, 3, por 5, 15. ¿No me equivoco? 3 por 5, 3 por 3, 9, 3 por 4, 2, 3 por 5, 15. 15 tonalidades, chicas. Y al abrirla, ustedes se están dando cuenta que sí. Todo esto es muy, muy Barbie. Vienen colores muy vibrantes. Vienen colores neutros. Vienen tonalidades con shimmer. Wow, chicas. Vean, ese azul está increíble. Me muero, me muero, me muero por probarlas. Los nombres, chicas, muy ad hoc con el tema. Uno de ellos se llama Cali Girl. El otro se llama Vintage Dome. Otro de ellos se llama Let's Go Party. Malibu Memories. Suma Beach. Ay, no sé. Me muero, me muero por probarlo. Y bueno, plebes, creo que es hora de acercar la cámara y empezar a probar todos estos productos. ¿A poco no? Ok, chicas. Recuerden que esto no es un tutorial. Es una reseña. Así que no les voy a dar con detalle todos los pasos. Lo primero que voy a hacer es aplicar esta sombrita que es color naranja, que es bastante polvosita. Ya me di cuenta. Se llama So Call. Y la voy a empezar a poner aquí, miren, en mi cuenquita. Algo que les tengo que decir, chicas, es que las sombras de Colourpop siempre han sido, yo creo que de mis favoritas. Son súper amigables. ¿A qué me refiero con esto? Que no necesitas ser una súper experta en el maquillaje para saber difuminar estas sombras, para trabajarlas. Son muy, muy padres, les digo. Y además, son muy baratas. Tienen muy, muy buena pigmentación. No me sorprende. Les digo, buena calidad y a un muy buen precio. ¿Le ves? Me puse una cintita porque quiero que se mire así, bien derechito. Así que eso me ayuda. Ahora me voy a ir. Vean, vean qué perro. Ah, y ya se dieron cuenta que traigo unos pupilentes azules porque Barbie, pues Barbie. Barbie, una Barbie morena, morena color de llanta. Oigan, me voy a ir con este amarillito que viene en la paletita. Se llama West Coast. Y con ese voy a estar difuminando este naranjita. Vean, les digo que se difuminan de una manera súper, súper fácil. Esta paleta está súper colorida, plebes. Es demasiado. Voy a tratar de borrar toda la línea que se formó cuando estuve poniendo. Vean qué bonito se mira. O sea, ya sí siento que se ve bonito. No sé ustedes, pero para mí siento que ya se ve bonito. Y vean, se difumina bien fácil, plebes. No ocupan hacerle tanto. No, mamás. Estas sombras son como tipo mantequilla. Le pasan, miren, y ya. Se van borrando las líneas bien fácil. Mira. Me gusta. Chicas, así es como se mira hasta ahorita. Creo que voy a hacer un corte de cuenca porque son muchas tonalidades. Obviamente no las voy a poder utilizar todas, pero voy a tratar de utilizar el máximo de ellas. Vamos a ver qué sale. Leves, antes de hacer el corte de cuenca, me decidí por poner esta tonalidad rosa que viene ahí. Se llama West o Best. Déjenme ver. Se llama Best Coast. Ya les iba a decir West Coast. Y la estoy aplicando en esta partecita de aquí. Creo que va a ser un muy buen contraste. Vean. Me gusta. Chicas, ya hice el corte y voy a poner un poco de la tonalidad rosita. No de la primera que puse, sino esta se llama Board Walk. Es una tonalidad como más maúbe. Mauve, como se diga. Y voy a tratar como de difuminarla bien, 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 bien para que se integren. Para que se integren. Aunque les he de decir que estoy batallando un poquitito. No sé si ustedes la puedan alcanzar a ver. Que se mira un poquitito parchosa, pero no sé si es el corrector o si es la sombra, chicas. Creo que mi problema fue el corrector. El corrector todavía está un poco mojado. Vean cómo quedó como una mancha y ya de este lado está un poquito más seca. Si se alcanza a difuminar mejor, pero no se preocupen, lo vamos a arreglar. Ahora me voy a ir, plebes, con la tonalidad. Se llama Malibu Memories. Esto es un azul, o sea, azul, azul, azul. Y voy a rellenar todo este espacio. Sí, el corrector está un poquito mojado y me está haciendo más difícil el asunto aquí. Pero que no panda el cúnico. Todo se puede, plebes, todo se puede. La tonalidad está preciosa. Creo que necesito otra brocha. Hombre, chicas, aquí los detalles. Por eso yo no soy tan fan de hacer los cat crease. Dicen, mira, muy bien y todo lo que ustedes quieran, pero no te tardas tanto. Y pues yo tiempo, así como mucho tiempo no tengo, ¿verdad? Miren, ahí voy rellenando. La tonalidad está increíble, ¿eh? Está muy bonita. Tiene un, o sea, tiene una pigmentación bien perrona. Pues, chicas, voy a poner, este se llama Surf's Up. Es un azul, pero este trae como glitter. ¡Bien! ¡Qué hermosa! Oh my God, plebes. Esto le da un twist a este maquillaje increíble. O sea, le da una luminosidad. Que no manchen, qué bonita está esta sombra. Espero que ustedes lo puedan alcanzar a captar porque a veces el lente como que no le hace justicia. Vean qué lindo, plebes. O sea, le dio un ¡pum! No manchen, qué bonito. Estamos de acuerdo que era un, o sea, estos son antes y un después. Primero se miraba súper apagado. Se miraba bonito, pero se miraba muy apagado. Y al ponerle esta sombra cambió totalmente todo. O sea, le dio un levantón. Bien, 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 canijo. Es que vean qué bonita está esa sombra, plebes. No manchen. Wow. Las tripas me están haciendo cork. Chicas, le quiero dar como más luminosidad y voy a aplicar esta sombra. Se llama Cali Girl. Y es también así, shimmer, satinada. Qué hermosa, plebes. Mira. Oh my God. A mí esos contrastes son los que más me gustan. Si ya voy a hacer algo así, digo, me voy a ir por toda. Claro que sí. Qué bonito se mira. Oh my God. O sea, le da una luz increíble, plebes. Me encanta. Me encanta la calidad. Chicas, voy a aplicar la pestaña, pero desde ahorita les puedo decir que no me gusta nada. No me gusta no por el estilo, sino más bien por el material del que están hechos. Se miran muy, muy plásticas. O sea, si se fijan, ya traigo puesta de este lado y no se me nota para nada. Eso yo ya lo sabía. Ustedes saben que yo tengo ojo medio grandecito, párpado bastante amplio. Entonces, siempre necesito una pestaña que esté como más dramática. Así que eso ya lo sabía de antemano que no se me iba a notar. Y mucho menos, ups, se me cayó. Mucho menos con este maquillaje. Sin embargo, cuando las abrí y las empecé a tocar y mirar, no me gustó el material, están muy brillosas, muy plásticas. No sé. Y creo que valen de 9 a 10 dólares. Déjenme volver a ver por qué. Sí, este tipo de pestañas, de verdad que yo no lo recomiendo. No se miran muy bien. Valen 9 dólares, chicas. No creo que valgan la pena los 9 dólares. Digo, por 9 dólares se pueden comprar. Hijo, le van a decir, ay, Shebe, te estás quejando. Pero no, chicas. O sea, ustedes están pagando dinero. Yo, en lo personal, no quisiera que gastaran así o que con esos 9 dólares se pueden comprar de otra marca hasta dos o tres pares. Y son mucho más bonitas que estas. Así. Luego, luego les puedo decir que no me gusta. Dejando de lado, pues, el estilo que les digo, yo sabía que no me iba a quedar mucho. El material no es lo más padre del mundo. Sí son muy fácil de poner, chicas. Muy, muy fácil. Tienen la tira muy delgadita. A lo mejor como para empezar... Es que no. No, 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 no. No. Es que en el mercado hay más, chicas. Hay más bonitas. No importa que sean ustedes súper principiantes. No. Creo que estas no. Ahí está, miren. Ya la puse. Y, pues, en realidad no se ve nada. Porque traigo mucho, mucho, mucha sombra. Mi párpado está muy grande. O sea, estas no. Para nada. Estas pestañas no le hacen justicia mi maquillaje. ¿Me pondré otras, chicas? Creo que me voy a poner otras. No sé. Siento que se me ve como caído el ojo. Las estoy queriendo así como que levantar. Porque aparte se miran como caídas. De verdad que se miran como caídas. Y yo siempre trato de ponerlas bien, bien levantadas. Pero no sé qué onda. No. No hay mucho que pueda hacer yo con esta pestaña. Chicas, una disculpa porque en el clip anterior seguramente se me olvidó ponerme el micrófono. Y el audio debe de estar terrible. Pero ya, ahorita lo tengo aquí puesto. Espero que me estén escuchando. Como se pueden dar cuenta, mi cara ya está hecha. Ya puse base de maquillaje, correctores y demás. Voy a irme a la parte de abajo de mis ojos. Y me voy a ir con esta que se llama Let's Go Party. Let's Go Party. Con mucho cuidado, chicas, porque ya tenemos... Oh, no encontraré mi espejito. Les digo que con mucho cuidado porque ya tenemos nuestra base hecha, chicas. Y entonces no queremos estropearla ni nada. Voy a conectar la parte de abajo con este rosita que puse arriba. Vean. Algo así. Oigan, no me canso de verme. No puedo con estas pestañas. Les decía en ese clip que se me... Que les digo que se me olvidó ponerme el micrófono. Les decía que las pestañas no me gustan para nada. Nada, nada, nada. Digo, está súper padre el maquillaje. Y ustedes saben que las pestañas es el complemento total de un maquillaje. Si las pestañas... Si unas pestañas perras, el maquillaje puede estar perrísimo. Pero no se va a mirar bien. Y no, o sea, yo estoy... Estoy segura que ahorita me voy a poner una pestaña más grande como para que luzca el maquillaje. Porque así con esta de plano, pues no, mis cielas. Chicas, voy a poner un poquitito de cafecito. Nada más como para enmarcar un poquito más el ojo. No quiero poner mucho. Miren, así nada más. Este tono se llama Zumba Beach. ¿Zumba? No. Zumba. Zumba Beach. Oigan, según yo me puse pupilente, ¿no? Que para la barba y azul y todo. Y yo creo que con esto, con este maquillaje, pues no resaltan los pupilentes azules porque hay azul en la parte de arriba. No me importa. Yo me puse pupilente azul. Voy a aplicar un poco de máscara de pestañas porque sí de plano lo necesito. O sea, miran bien chiquititas mis pestañitas. Y de por sí, o sea, sí las tengo bien chiquitas, plebes. Bien, bien chiquitas. Pero ya cuando pongo rímel, eso se cambia. Mira, ¿ves? ¿Ves qué diferencia hay cuando aplicas rímel en los ojos? Bueno, en las pestañas con los ojos. Miran, hay de shimel. Chicas, apliqué aquí. No sé si se grabó, pero apliqué esta sombrita. Se llama Shine On. Y vean qué diferente. O sea, qué diferencia le da. Wow, es que estas sombras... Color Pop es súper fregón para hacer este tipo de sombras, chicas. Y lo más, o sea, lo que más me gusta es que son muy baratas. Aunque creo que no les mencioné que esta paleta tiene un precio de $25. Está poquito por encima del precio que normalmente manejan ellos. Pero hasta ahorita me está encantando, plebes. La verdad. Plebes, no me quise quedar con las ganas. Y tomé esta rosita que tiene brillitos. Y la estoy aplicando aquí encima. Así nada más. Sin barrerla ni nada. Solamente estoy como que dejando los brillitos. Y está tan bonita, plebes. Muy bonita. Eso sí, tira un poco de pigmento. Así que tengan cuidado. Esta. Ah, creo que no dañamos nada. Plebes, nos vamos a ir con el iluminador. Oh my God. Estoy muy emocionada. No sé. No sé qué esperar, la verdad. Lo voy a poner en esta partecita de aquí. Es... Oh. Está muy lindo, plebes. No es así como que, wow, volteame a ver. Pero, o sea, como otros he probado. Pero para mí está más que bien, plebes. Más que bien. Vean qué bonito está. Me encanta. Me encanta la tonalidad que tiene. Porque no se me mira como una mancha. Eso es lo que yo busco con los iluminadores. Que no se me miren como una mancha. Sino que sea como que, así, la iluminación sola. Que me está saliendo porque me da el sol. ¿Sí saben? Miren qué bonito se mira. Me encantó. Voy a poner aquí en la nariz un poquitito. Como para que brille. No soy muy amante de poner mucho iluminador aquí en la nariz, chicas. Porque luego me miro como gracienta. Y no me gusta eso. Ok, chicas. Nada más nos faltan los labiales. Aquí me puse unos swatches. Me puse. Me hice unos swatches. Porque no quiero poner los tres en mis labios. Vean. Va desde el más nude hasta el más, más, más rosita. No está enfocando esta cámara. Y yo lo que quiero es que ustedes miren esto. Creo. Creo que para este maquillaje me voy a ir con el más nude. Este se llama Golden Beach. Recuerden que cada uno de los labiales, vean. Aquí está. Cada uno de los labiales viene con su delineador. Les quiero acercar un poquito para que vean cómo es el labial. Porque incluso trae ahí Barbie. Se me hizo tan cute. Se me hizo súper, súper bonito. No sé, chicas. No sé. Síganme en Instagram. Chicas, porque seguramente por allá les voy a estar compartiendo un poquitito más cuando utilice estos otros labiales. Pero sí, creo que me voy a ir con el que se llama Golden Beach. ¿Bish? Lo voy a delinear primero. El delineador está súper suavecito, plebes. Bien cremosito. Y ahora sí me voy a ir con este que no es mate. Lo estoy mirando. A ver. ¿Cómo lo miran ustedes? No es mate. Está bien mantequilloso, chicas. Es que no sé. O sea, ¿cómo lo miran ustedes? Yo no lo miro mate. Y ¿saben qué? Lo miro como muy rosita para este look. Pensé que iba a ser como más oscurito. Que me iba a quedar más oscurito. Y este está muy... A ver, le voy a... Vean, aquí estamos haciendo... Todo un colachi. No. Se hizo súper muy rosa. No. Creo que no. Ajá. Qué cara. Un poquito. Creo que se hizo demasiado rosa y no. Pensé que iba a ser... Fíjense que yo lo miro como cafecito. Pero en mis labios no, chicas. En mis labios... Se siente bien a gusto. Bien, bien, bien a gusto se siente este labial. Y el delineador también. Me gustó. Bueno, chicas. Hemos terminado. Las voy a dejar con unas poses perronas. Me voy a cambiar esas pestañas. Porque yo quiero que luzca el maquillaje. Así que después de esas poses perronas ya viene... Ya. Lo que yo opino sobre esta colección. Qué divertido. Mis chicas, ese fue el resultado. Espero que les haya gustado las poses perronas. Cómo pueden darse cuenta si me cambié la pestaña, chicas. Y vean qué... O sea, qué gran diferencia entre la pestaña chiquitita, esa cuarranga que me puse, y esta pestaña. Digo, aquí entran todos los gustos, colores y sabores. Sí, yo sé que probablemente va a haber personas que les gusten. Así súper chiquititas. Pero para mí, chicas, no valen la pena. Y vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por la pestaña. No, chicas. 9 dólares. Por 9 dólares se pueden ir a comprar otra pestaña mucho más bonita. Mucho más como que se mire más real. Que no brille tanto como esta. Acá la traigo puesta, eh. No me la quité. Puse encima otras. Y, o sea, es que vean. Vean qué bien se mira. Pero sí, chicas. Esta definitivamente siento que no es una buena inversión. 9 dólares. No. Para mí son tirados a la basura. Después tenemos este espejito, chicas. 10 dólares. El espejito se me hace muy padre. Está muy chiquitito. Eso sí. No sé. Aquí ya entra como que la cuestión de si es práctico o no es práctico. Para mí sí es práctico. Pero creo que no lo compraría tampoco. Porque vale 10 dólares, plebes. No sé. Si son como que muy fans de Barbie. Y que quieren que diga todo esto. Muy rosa. Muy corazón. Cómprenlo. Les va a encantar. Yo en lo personal, no. Ya lo compré. Pero no lo hubiera comprado. Ajá. Pero nos vamos con el iluminador, chicas. El iluminador está muy padre. A mí me gustó mucho. Vean. Ahí está. Se me hace un iluminador muy... ¿Cómo les puedo explicar? Es construible. O sea, a ustedes le pueden ir dando la intensidad que ustedes gusten. Para mí esto está perfecto. Creo que se mira muy natural. Muy como que sale de mi piel. Y eso es lo que yo busco en los iluminadores. Este iluminador está bastante grande, plebes. Esta cosita está muy grande. No sé qué tan práctico pudiera ser para ustedes. Pero está muy, muy, muy bonito este iluminador. Este sí es que se los recomiendo un montón. Chicas, la paleta. La paleta está increíble. La paleta me encantó. Las tonalidades están súper padres. Digo, vean este look que logramos. Obviamente, no utilicé todas las sombras, chicas. Me faltaron algunas. Pero digo, Dios mío. Las que yo utilicé me han dejado con un muy buen sabor de boca. No quiero decir impresionada. Porque les vuelvo a repetir. Las sombras de Colourpop, yo ya sé que tienen esa buena calidad. Me hubiera dejado impresionada si hubieran sido como que no pintaron bien. Mira, no pigmentaron y todo eso. Pero no, chicas. La pigmentación está on point. Es esta que sí. O sea, esta a mí me encantó. Los labiales, chicas. Pues ya ustedes miraron. Puse un delineador arriba y luego mezclé dos labiales. Los labiales están bien bonitos. La verdad. Están muy, muy bonitos. Se sienten muy... Ay, es que no quiero decir grasosos porque grasosos no es la palabra. Se sienten muy padres en los labios. Muy humectantes. No se sienten duros para nada. Pueden moverlos sin dificultad. Y eso a mí últimamente me está gustando mucho. Digo, todavía disfruto los totalmente mate. Así que secan y demás. Pero estos, me gustan plebes. Están muy, muy padres los labiales. No sé, chicas. ¿Ustedes qué piensan? Yo me miro y me miro. Y está increíble, increíble el look. Yo creo que de toda la colección, lo único que no me gustó fueron las pestañas. El espejo lo dejo... Ah, casi me caía. El espejo lo dejo entre que sí y entre que no. Pero sí, las pestañas de plano no las compren, chicas. Lo demás, los labiales, el iluminador y no se diga las sombras. Están increíbles. De verdad, a mí me gustó esto, chicas. No sé, ustedes díganme. Quiero leer sus opiniones. ¿Qué les pareció? Déjenmelos aquí abajito. Y les voy a poner el link de todos los productos por sí. Espero que todavía, ahorita que ustedes estén viendo este video, estén disponibles. Y puedan comprar lo que más les haya gustado. Yo por mi parte, chicas, les mando un besote. No se les olvide de darle like a este video y compartirlo si es que les gustó. Con eso ustedes me ayudan un montón. Y desde acá, les vuelvo a mandar otro beso. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.